¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos la intención de colgarles a otros en marrón Cuando los demás se van, nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden, avanzamos, avanzamos Caminar, caminar Que fluya la regalina Caminar, caminar Simplemente tú Caminar, caminar Tu cabeza una forma de vida Caminar, caminar Si eres estao, tú Caminar Si eres estao, tú Caminar Si eres scout, tú caminas Cada paso es una buena acción Voy dejando huellas de ilusión Compartimos la visión De que todo siempre puede ser mejor Decididos a cambiar, a luchar comprometidos Derribando las fronteras Resistimos, resistimos En el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire En la cruz de España, unidos en desmandad Por valores de respeto, convivencia y dignidad Y un lema en la cabeza, este mundo mejorar Crear una esperanza, nivela la balanza Del lado de la buena gente es lo que hace falta En un mundo destruido con la envidia y el rencor Comenzamos un camino para conquistar el sol Anhé de tropa de la historia Guías de San Sebastián La patria canguro, grupo 1, clandestinidad Soy parte de una historia que cien años dura ya El legado de un pasado, una senda hacia la paz Mi paño le cae al cuello, un macuto y un bordón Con la sonrisa en la cara y en la boca una canción Partiendo con mi flor de Liz y mi cruz de Santiago Mi promesa que en cualquier idioma, una mis hermanos Aprendiendo a compartir, hice siempre lo mejor Siempre listo para el juego que Baden Powell creó Unido y servicial, sonríe y feliz Soy una persona libre, siempre listo pa' servir Y listo para avanzar, pa' llegar a lo más alto Cien años caminando y nos quedan otros tantos Levanta ya las manos y celebra el centenario Y el año ya derruta Y seguimos avanzando 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 Cuando los demás se dan, nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden, avanzamos Avanzamos Canina, canina Hace fluya la adrenalina Canina, canina Simplemente tú Camina, camina Tu promesa, una forma de vida Camina, camina M Camina, camina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video